La Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside la senadora Silvana Beltrón Sánchez, aprobó un dictamen para solicitar a la titular del CONAFIP, María Elena Álvarez Guilla, un informe sobre la entrega de becas en el extranjero. Presenten un punto de acuerdo para demandar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, coordine junto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a mesas de trabajo para eliminar gritos y cánticos homofóbicos en los partidos de fútbol. Al conmemorar el Día del Abogado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que es tiempo de que los abogados y abogadas estén abiertos a evolucionar, a innovar la forma en la que su labor contribuye al desarrollo nacional, a la transformación de la democracia, al cumplimiento del derecho y a la impartición de justicia. En un punto de acuerdo que se enlistó en la Gaceta de la Comisión Permanente, se advierte que habitantes de diversas colonias mexiquenses sufren por el desborde de ríos, como el caso en Atizapán, por el desbordamiento del río San Miguel, que el agua afectó sus casas y enseres domésticos. Senadoras y senadores analizaron con el Subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, los programas de apoyo al campo, así como las medidas que se han implementado para la autosuficiencia alimentaria. En el dictamen que se aprobó en la Tercera Comisión de la Permanente, ¡Qué precios!